esto es un auténtico espectáculo estamos con sebastian quien respira fuego parecía que no hacía calor hoy pero estamos abrasados la expo es siempre uno de los puntos deseados por todos los trialetas vamos a verlo nada más entrar está la carpa del merchandising de aéreo más esto hace millones factura millones en hawai la vuelve la gente se vuelve loca por todos estos productos donde pone ironman la carpa de joca es el espacio más grande de todos la carpa del ¡Suscríbete al canal! Todos los participantes tienen que recorrer toda la expo para poder hacer el registro y hacer su check-in. Vamos a ver si podemos hacerlo. Los participantes primero acreditan aquí que están inscritos y después pasan por esta carpa, por las diferentes mesas para acreditarse, registrar, coger los dorsales, el regalo que dan. ¡Hola! Estos son todos voluntarios, que son personas locales, casi todos jubilados, que participan en la fiesta del Ironman como voluntarios, ayudando a la organización y, por supuesto, a los triatletas. Y, por último, la parte final, que es donde los triatletas cogen la mochila de regalo, que este año es así. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Buenas! 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 Esto es un auténtico espectáculo!